¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El asesinato que también va a caer en las manos de Ghost Cuidado acá porque lo van a perseguir a Wailotus Hasta el final, 100 de vida ¡Pam! Flecha, peletrante y para la casa Y ahora está regresando otra vez A esta bonificación azul Cuando Canyon nada más se prepara para sacar Esta primera torreta en el carril superior ¡Ay, Buguitax querido! ¡Me lo acaban de matar en el carril superior! Y me parece aquí que van a caer Unas placas porque... El primer objeto mítico está bastante fuerte Yo pienso que donde esté Canyon Infinity Tiene que tener mucho cuidado ¡Ay, no! Dispersar a los débiles Que dejó muy mal parado a Cody ¡No te lo puedo creer! Otro asesinato más 1 a 5 el marcador ¡Vamos, la TAM! ¡No me la contienen! Simplemente no sacan nada de ventaja Y el juego se mantiene en este mismo rumbo Simplemente va a ser una bola de nieve imparable A favor del equipo coreano El superior a pesar de tener una selección Que, pues bueno, es un tanque Y cuidadito con Cody Termina sobreviviendo Cody que se fue en uno de vida Pero me parece que no va a poder salvar La torre viene, Beryl Ojo ahí que también está revelando Poniéndose en tinelos Lo van a encontrar Cody de Estrello bajo la torreta Y Beryl el soporte De Estrello Ignite Acaba de llevarse el asesinato de Cody Solid que hace lo posible por aparecer Pero tenemos a Cusco de Dampo Quiero en el carril central Acaba de mostrar la teleportación de Bugax Para llegar en la parte de atrás del rojo Voy a ver acá porque Chomaker tiene muy poca vida Y Bugax se viene llegando de momento preciso ¿Quién te necesita furia? Si te puedes llevar un asesinato Igual otro más para Solid 3 a 6 el marcador Me parece que por fin Me parece que por fin El infinito puede responder Todo el sector del río Y me parece que va a ser la oportunidad De comenzar el heraldo de la grieta Vemos una bengala Iniciando una batalla En el carril central Relic se ve que Solid va a tener que aguantar Como puede o no Es otro asesinato más Para el acarreador de Dampo Y a God que hace lo posible Por asegurar un asesinato Y como te contabas Si te la container Se van a llevar también El heraldo de la grieta Y posiblemente también se lleven Y está uno contra dos Sabe que no hay nadie De su equipo para apoyarlo Y Canyon Ojo porque solito Sin la ayuda de nadie también Acaba de asegurar Su segundo dragón El de los océanos Y ya sabemos Que los vientos son Hay mucho control de masa La bonificación de la grieta Barón Nación Para después de Dampo Y no solamente eso Porque Showmaker Se va a adelantar Se va a llevar un asesinato Y nuevamente el de Solid Nuevamente nuestro jungla peruano Que acaba de caer En las manos del coreano Y ya tiene que gastar Su definitiva Una voluntad inquebrantable Que lo deja con nada de vida Bugax que trata De convertirse a su mega Naxe adelanta Para la pared Le hice Y cuidado Porque Meli Hace lo suyo Y se lo va a llevar A todos a la torreta Y mira el daño Que está metiendo Dangwon Mira el daño Que está metiendo Dangwon Un Ackerman Que se puede llevar Al soporte Soporte Bajo soporte Pero a cambio De que reliquia Un asesinato doble Para Canyon De Kang Que también puede acabar Con Bugax Y con esto Están acabando también Con los sueños del infinito De poder Irles bien Contra Corea Y al parecer Vamos a sufrir La primera derrota En este evento Ahí Kang Que se tanquea Como 15 torretazos Consecutivos Tiene muchísima armadura Está muy muy fuerte Este Sion Cuidadito Que Ackerman Aún quiere pelear Ackerman Me deletearon Agua y Lotus Obviamente esta vaquita No va a poder hacer nada Es un exterminio A favor de Dangwon Que decide No terminar la partida Acá apuntan La primera torreta Del nexo Y con bonificación De varón y todo Un minuto Real ya no es demasiado Pero aún la podrían utilizar Para sacar Un par de torretas Está bastante complicado Todavía hay esperanzas Todavía hay oportunidades Vamos a decir Que en esta partida Todavía nos pueden entregar El 90% de HP Pero lo que viene Este Sion Viene ahí Chuchu Buenas más de la torreta Iniciaciones por encima De la puerta del infinito Ackerman Que puede aguantar Lo que puede Lo hace la llamada Del destino Para poder salvarlo Ahí su ABC Haciendo lo que puede Por salvar a su soporte Un jugador Se para adelante Dos Trata de meter daño No puede Ghost Es imparable Señores 6-0-3 No van a poder Con la fuerza de Corea Aquí entre 3 dragones 48.000 de oro 15 asesinatos En contra de 4 La tan Está complicadísima Relic Si ahí Bugax Parece un poquito Troll Por así decirlo Esa iniciación Pero es que realmente No tiene de otra Si no inicia En esa situación El juego está perdido Entonces vale la pena Tomar el riesgo Intentar a ver Si agarran A alguien Tristemente No fue el caso Y el equipo de Dangon Simplemente Acecha Este Nexus Y se quiere llevar Está visto Canyon dominando Metiendo el daño Está dentro de la fuente Por favor Ten pegada Tenga piedad Corea Con nosotros El Nexus Que se está rompiendo Y cuéntame Relic ¿Qué tenemos? GG Para el equipo De Dangon Que se lleva Su segunda victoria En este mesai Y Está liderando Este grupo Quieren llevarse Este primer lugar En esta Primera etapa Del torneo